Esta review es traída a ustedes por cortesía de mis cómpics de Vikes and Toys Inc. Si quieres figuras realmente chingonas como esta, visita el link en la descripción y ve por él. ¿Qué pedo, transfans? ¿Cómo están? Les habla Mexico Electro, teniéndoles una nueva y espectacular video review. Gracias a mis cómpics por ahí de Vikes and Toys Inc. Es que estamos revisando este third party de la marca Fans Hobby, siendo el MV04 Gunfighter. Este güey es su versión de un masterpiece del G2 Laser Prime que salió hace casi más de 20 años. Y pues es espectacular este güey, es la total mamada, es increíble, está muy bien diseñado. Recuerdo desde que revisé el Arch Enemy, sabía que eventualmente se iban a sacar al Optimus Prime. Y pues no decepcionaron, nos están entregando a este Prime en su forma, como se había visto originalmente. Que era el trailer rojo que tenía por acá un shading a color negro. Y pues aquella figura la verdad era muy chingona, muy muy buena, pero está carísima. Entonces ahorita yo creo que te sale mejor a hacerte a este güey. Que andar buscando a este cabrón de Laser 2 Prime, ¿no? Porque el Chile, digo, está muy muy bueno. Por lo menos encontrar una versión completa de aquel cabrón está complicadón. Y pues no vas a encontrar todo el nivel de detalle que, disculpen, que tiene este cabrón. El Chile es muy bueno este güey. En sus acabados, en su construcción, tiene partes de daicas, tiene mucho peso esta madre. Y pues se ve muy bien ahí dentro de tu colección de Primes, ¿no? El güey se transforma en este trailer, es un tipo de trailer mag, ¿no? No soy muy fanático de trailers ahí. Si conoces de trailers, ¿por qué opinas más o menos en qué modelo está basado? Yo digo que es un Mac, pero podría ser un Kenworth, podría ser un Western Star, podría ser un Peterbilt. Vamos a compararlo aquí rápidamente con el Leader Prime de la primera película de los Transformers. Como puedes ver ahí, pues están más o menos a escala. Se ven bien los dos güeyes juntos. Este güey yo sigo diciendo que es uno de los Primes con mejor calidad dentro de las películas. Y que ya lo revisamos hace tiempo, ¿no? Y ya lo revisamos con un Heavyweight, vamos a revisarlo con un Lightweight. Y aquí tenemos otro trailer en Mac. Este güey es el Weaponizer Optimus Prime de la serie Prime. Y pues ahí más o menos dan el gatazo. Por cierto, si estos güeyes nos están entregando pinches moldes espectaculares de versiones que Hasbro no está haciendo, ojalá se aventaran una del Masterpiece del Prime. Porque al chile este güey estaba totalmente con madre, solamente que trató de hacer un desmadre. Si no esos güeyes de perdida a los güeyes, ya que le hagan alguna mamada donde se conecta este pedo y ya lo tengamos completo, ¿no? Vamos a quitar a este cabrón. Ese güey, por cierto, lo odié en su momento, pero después de que lo pimpié, quedó totalmente poca madre. Y ya solo por diversión, vamos a compararlo aquí con un Alternators. Recuerda que estas figuras son... Por cierto, este güey me falta revisar. Probablemente luego lo revise, pero... Está medio dañado. No le sabía este pedo y cuando me lo llevé, se quedó todo rayado, ¿no? Este, estos güeyes eran escala 1.24 y, pues, más o menos, digo, no, mucho hacen escala con este güey, ¿no? Pero esta serie, la verdad, estuvo totalmente poca madre en su momento. Y hasta el día de hoy, el chile es muy bueno. Y, pues, repasando los detalles de la figura, este, tiene detalles en cromo aquí de los rines. Tiene llantos de, pues, de hule. Tiene cromo aquí en esta... en estos mofles. Aquí no tiene cromo, eso se me hizo extraño. No sé por qué no le habrán puesto cromo acá también. Y, este, pues, tiene por ahí detalles de plata y oro y la chingada. Y no tiene una... no tiene la madre esta donde se puede conectar un trailer. Por alguna extraña razón. No sé por qué he anotado por eso. Pero, digo, no es algo que le afecte a la figura, ¿no? La parrilla está muy interesante porque está inspirada, digo, no, no tengo el G2 Prime, como dije, está en Cars de Güey. Está inspirada en este cabrón en donde no era todo la plastota de color plata, sino que había rayitas y de los pinches rejillas que integraban la parrilla de este güey, ¿no? Y hacía que se veía, pues, único en su género, ¿no? Tiene los tanques por ahí de combustible pintados en plata. Tiene toda esta madre de sueldo industrial. No sé con chingada se llama ese pedo. Y, pues, al chile se ve muy bien este güey. Tiene muy buenos acabados y tiene bastante pinche peso. El güey viene armado con una bola de pendejadas. Tiene muy buenos accesorios. Primero, trae por la espada de Prime. Perdón, el rifle clásico de Prime, el Lion Blaster. Y estos dos, tiene dos armas, pero ahorita hablamos de la otra. Esto se puede guardar aquí en modo vehículo, sacando este pedo. Y sale por ahí un mango que lo puedes poner aquí, ¿no? Entonces ahí, pues, es una forma de guardar el arma, digo, es una opción. Viene con este cañón doble. Está también bastante chingón. Este también es muy reminiscente del molde original del Prime. Y también se puede guardar aquí. Y viene con esta pinche espada de la muerte chingada. Que viene en un muy, muy buen color por ahí, púrpura. Aunque se me hace que esta opción está medio descepticonesca. Como me hubiera gustado que tuviera colores un poquito más de Prime. No sé, de naranja o algo así. Porque si tú ves esta madre, no le sabes mucho a... Y si le sabes a los Transformers y no sabes de quién es, pues tú dirías que esta madre es de Desapticants. Pero no por ello le quita lo espectacular de la espada, ¿no? Y algo que hicieron bastante chingón estos güeyes es que si te fijas sus dos armas. Tienen aquí... Estos puntos los puedes utilizar para guardarlos en modo robot. Pero, digo, también es un punto de 5 milímetros. Que si tienes figuras de cualquier universo de Transformers, pues los puedes usar para que te haga cargada ese pinche cañonzo. O sea, este güey es el pinche... El Optimus Prime del primer videojuego. Y, pues ahí, está armado con esa mamada. Y la verdad, se ve bastante chingón, ¿no? Por cierto, ojalá también se avienten un pinche Masterpiece de esta figura. Porque este güey ya era un Masterpiece solamente que en miniatura, ¿no? Y luego, platicando de las armas, si la comparamos con el arma del primer Masterpiece, pues se puede ver que estaba más grande este pedo. Y este tiene una influencia un poquito más tipo IDW, pero no por eso deja de verse chingona. Y la comparamos con el del MP10. Y este se parece un poquito más, solamente que está mucho más grande esta arma que este pedo, ¿no? Es el charla. Pero bueno, entonces, pues esos son los accesorios con los que viene este pedo. Bueno, vamos a hablar de dónde viene empacado, a ver si sale en pantalla este pedo. Si no, ahorita lo modificamos. Esa es la caja, como ya vimos, de los Masterbuilders. Ahí está una imagen, digo, que está ahí tapada con una cinta. En un lado dice por ahí algunas peculiaridades de la figura. Dice cuáles partes son de, pues por ahí de metal. Dice que los mofles son también de metal. Este, en la parte de atrás, pues tenemos diversas fotos de la figura. Y ahí te están hablando de cómo es que se puede guardar las armas en este pedo, ¿no? Porque tiene varias opciones. Tiene un Matrix, si te fijas, cuando revisamos el Arch Enemy, tenía por ahí como que una instrucción de que no abrías el pecho. Y este, y pues es algo bueno, ¿no? Y le rediseñaron esta parte que te comenté ahorita del Arch Enemy, que pues ya cubre el resto de las piernas, ¿no? En la parte de abajo tenemos más fotos de la figura. Y pues viene bien el empaque, ¿no? Vamos a acomodar este pedo otra vez. Vamos a ponerle al Prime ahí. Viene con unas instrucciones bastante sencillas y son bastante explicativas de qué es lo que tienes que hacer. La transformación de este güey no está muy, muy complicada. La verdad está suavezona, no hay mucho pedo. Y ahora sí trae una tarjeta por ahí coleccionable, que si te fijas ahí en sus pinches stats, tiene fuerza. En vez de inteligencia, dice sabiduría. Eso es algo que se hizo chido. Dice velocidad, valor, potencia de disparo, resistencia y pues su habilidad táctica, ¿no? Este, pues sí, la verdad, este, ya le están empezando a incluir tarjetas. Solamente que ahí mis compadres de pinche MVO4, mis compadres, perdón, de Fans Hobby. Pues yo creo que se vería mejor un arte de la figura que una fotografía que ya ven enfrente. Pero pues bueno, esto es algo para que ahí los vayas agregando a tu colección de tarjetas, ¿no? Pero bueno, entonces mucho pinche pedo. Vamos a darle paso a la transformación a este pedo. La transformación está intuitiva y pues queda bastante chingona, ¿no? Para transformar, lo primero que trato de hacer es despegar este pedo de aquí. Se despega de ahí y se despega de acá. Y se despegan las piernas. Ya nomás están las bajas. Y vamos a ver, porque como que no quiere bajar esta pierna. Vamos a ver, esto va a tener aquí. Ahí está, ya bajó la pierna. Y luego esta parte de la doblos para acá, para que se cierre esto. Y esto lo modificas, ¿no? Lo metes aquí y este pedo se tiene que cerrar. Entonces, voy a acomodar este pedo aquí. Perdón, lo tapas ahí y levantas esta madre. Aunque yo creo que se ve mejor con esta parte doblada. Yo creo que se ve mejor y así lo voy a dejar, ¿no? Después transformas los pies, digo, la transformación del prime de los pies es muy clásica. Este pedo lo colapsas. Colapsas ese lado. Colapsas el otro. Y pues por ahí acabamos con las piernas de prime, ¿no? Este wey va a quedar de un buen tamaño. Entonces vamos a hacernos, pues un poco para atrás. Vamos a ver. Luego en la parte de arriba, Este pedo lo doblas y lo posicionas de este modo. Porque ahorita te lo vas a llevar aquí al frente, ¿no? Y ahorita hablamos de la articulación de este wey porque está bastante articulado. Después despega los brazos y despegas esta parte así. Y lo mejor para transformar este pedo es que lo bajes y luego lo acomodes. Esa es la mejor opción para transformar este pedo porque si lo haces de otro orden puede ser que se dañe la figura, ¿no? Vamos a hacernos para atrás. Vamos a hacernos para arriba. Pero ahí vamos avanzando con la transformación. Después hay que levantar esta parte y empieza a sacar la cabeza de prime. La cabeza de prime tiene... Fíjate que estoy batallando hoy para sacarlo, pero el mejor modo para sacarlo fue como le hice. Le des vuelta la cabeza y ya sale. Ahorita vemos el headscope de prime, que la verdad está bastante chingón. Esta parte simplemente la colapsas. Para que se quede ahí adentro. Y esto viene si lo doblas aquí. Pero bueno, creo que esto... La cagué. Este pedo no debe de entrar doblado. Porque luego se va a batallar para que entre esa pieza, ¿no? Mejor mételo así. Y esto lo acomodas ya de este lado. Ay, porque estoy batallando con esta pieza. Doblamos esto aquí. Y sí, lo estaba acabando. Esta madre de preferencia mejor déjala afuera. Para que no batalles después con la transformación. Ahí se queda y aparte pues no estorba, ¿no? Bajas esta madre. Sí, algo que quería que vieran es que... Tiene moldeados... Si se fijan ahí tiene moldeados como que acentos... Asientos, disculpen. Y este, pues ahí yo pensé que cabía el spike y la chingada. Ah, pero hice pruebas antes del video y no cabía. Entonces, pues mala suerte, ¿no? Acomodamos este pedo. Y después terminamos de transformar las manos de Prime. Que vienen en este tipo de articulación de bisagra. Doblamos una de las manos. Abrimos este panel y sale la otra mano, ¿no? Entonces, por ahí ya vamos terminando con la transformación. Ya solamente nos falta este pedo colapsarlo. Hacia atrás. Y pues ahí está Gunfighter. A.K.A. A.K.A. G2 Prime. En toda su gloria ya transformada. Ahí al chile se ve espectacular este güey. Me agrada este cabrón de amadre. Sobre todo por la parte de que... Que no trae tatuados o nombres. Si te acuerdas del G2 Prime. El güey decía Optimus Prime acá. Bien mamón. Así como si ando yo en la calle y traigo un tatuado que caiga. Julio. No, no se me hacía muy mamón. Y este... Inclusive la pinche... La pipa que traía este güey también decía Optimus Prime. O sea, como así que... No supieran quién es. O... Pues haciendo muy mal el pedo ese de Robots in Disguise. Porque pues todo el mundo sabía quién era, ¿no? El güey está... Es... Espectacular. Se ve totalmente bocamadre. Es una muy buena reimaginación. De ese molde de los noventas. Y pues queda... Queda bastante bien. En la parte de atrás queda con el kibble que tenga que tener. No se te olvide transformar estas madres. Nomás quedas lo lleno como yo. Que ya le di mil vueltas. Y en realidad era... Era el revés. Vamos a ver. Ahí está. Un pendejo. Pero bueno. Entonces es lo que vas a utilizar para guardar las armas. Que ahorita lo voy a intentar. Porque está bien complicado guardar las armas. Este... Sin que se muevan los pinches pegs, ¿no? Pero digo... Volviendo al tema de Prime. Es la mamada. Vamos a ver el headscope. Si te fijas el headscope se parece mucho al del MP10. Ahorita lo vamos a ver. Con la diferencia de que este güey tiene... Tiene pintura metálica en los ojos. Lo cual le da un acabado todavía más premium a la figura. Y hace que se vea... Pues se vea todavía más pinche espectacular, ¿no? El güey está articulado hasta la madre. Y vamos a contar rápidamente sus puntos de articulación antes de cubrir sus accesorios. La cabeza puede ver hacia arriba. Y puede girar de un lado hacia otro. Tenemos dos. Luego tenemos tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Tiene esa articulación de dedos pegados y índice con dos puntos de articulación. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte puntos de articulación solamente en la parte de arriba. Veintiuno. Veintidós. Veintitrés. Veinticuatro. Veinticinco. Veintiséis. Veintisiete. Con doble rodilla. Veintiocho. Veintinueve. Treinta. Treinta y uno. Treinta y dos. Treinta y tres puntos de articulación. Y tiene una articulación de. 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 Tórax. Treinta y dos. Pues ahí está el wey. Está totalmente articulado. Y se ve. Se ve bastante chingón el wey. Se ve con madre. La única situación que vi por ahí es que mi pieza. El. El dedo este está medio flojo. Digo. Pero pues no. No debe ser mucho pedo repararlo. ¿No? Y pues ahí está el wey. De qué tamaño es este cabrón. Está a escala perfecta con el MP10. Que ahorita que estábamos revisando. Al. Al. El. El headscope y demás. Aquí lo tenemos con MP10. De hecho está. Está un poco hasta más grande que el MP10. Y se ve bastante bien. Pero volviendo al tema del headscope. Si te fijas. Se parece. Se parecen mucho las. Los moldes ahí de las cabezas de estos weyes. Y pues se ve. Se ve muy bien el cabrón. Vamos a quitar el MP10. De chingada. Y vamos a hablar de sus accesorios. Que como ya dijimos. Son. Son tres. Teniendo por ahí la. Primero la. La espada. Ahí está. Y antes de. Hablando de sus accesorios. Antes de que se me olvide. El wey. Ahora sí trae la parte por ahí. De la Matrix. Como lo habíamos visto en el MV01. Donde le abres esta madre. Y se me cayó la Matrix. La Matrix está. Aparentemente está hecha de décadas. Porque se siente. Se siente frío este pedo. Y. Si lo comparamos aquí con la. Con la Matrix del MP10. Vamos a traer la MP10 aquí también. Si me pasa un pedo que salga esta madre. Vamos a ver. Ahí está. Aquí está la Matrix del MP10. Y si puedes ver. Se parece. Se parece mucho a la Matrix que tiene este wey. Y pues es un accesorio que la verdad. Este. Pues todo Prime últimamente debe de. De tener. ¿No? Porque lo están metiendo hasta en las. Hasta en las pinches. Movie Primes. Y la chingada. Y. Pues una y otra vez. Este accesorio sigue. Sigue apareciendo dentro de los. De los Primes. Y pues es algo que en realidad no me molesta. El wey lo puedes poner ahí con. Supongo que está abriendo su pecho. Y la chingada. Y. Se me salió a caer. Pero pues la verdad este. Pues se agradece este accesorio. ¿No? Que se incluya. La Matrix. Digo a pesar de que está muy bien y la chingada. No. O por lo menos no he hallado yo un modo. En el cual de plano se. Se atore. Y ahí se puede ver como está. Está elaborada todo este pedo. Y. Este. Pues sí. Es una. Es una buena opción ahí para que. Tu. Tu. Gunfighter. Pues tenga ahí la. El Matrix de. Del leadership. ¿No? Entonces vamos a volver a. Acomodar este pedo. Y a volver a hablar de. Pues de sus accesorios. Comenzando con la. La espada. La espada está totalmente chingona. Literal. Y. En cuanto a tamaño. Y tiene un sistema por ahí deslizable. De pestaña. En donde tú lo pones aquí. Y. Pues ahí se asegura la espada. ¿No? Y. Pues no va en ninguna parte. Se ve bastante bien. Y. Si no quieres usar la espada. En. En este modo. El güey le puedes bajar. El. 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 Pegue este. Y. Chingada. Vamos a. Vamos a intentarlo. A ver. No sé cómo me pasa con la review del. Del. El Arch Enemy. El güey lo puedes poner aquí en la parte de arriba. Si te fijas ahí tiene. Tiene el agujero ese que sacamos. Y. Ya estoy batallando. Chingada. Madre. Déjame ver. Voy a volver a intentar. Voy a volver a intentar. Hay mucho para hacer este pedo. Vamos a ver. Ahí está. Ya. Ya chingamos. Ahí está la espada. Y en ese mismo punto puedes ponerle cualquiera de las dos armas. Que ahorita lo. Vamos a intentar. A ver si no fallo miserablemente. Tiene el cañón doble. Que también este. Pues tiene ese sistema de pestaña deslizable. Donde se lo puedes poner ahí en la mano. A ver si entra aquí. Vamos a estar dando para que entre. Y ten cuidado al poner este pedo. Porque tiene que divisar de cierto modo. Si no. Corre el ruido por ahí. De que se te vaya. A quebrar la pestaña o algo. Y digo que en realidad no afecta a la figura. Pero. Pues no hay problema. Y pongámosle su icónico. I am blaster. Y pues ahí está el Prime armado. Armado hasta la madre. El cabrón. La verdad se ve bastante chingón. Es un muy buen Prime. De buen tamaño. Y. Tenemos una. Una comparación más. Aquí. Tenemos a su crujiente majestad. Del. Del MP. MP1. Optimus. Y. Pues si. Este wey. Se ve bien con el MP1. Pero si lo traje a cuadro. Si es que sale en el cuadro. Este wey está bien en pinche enorme. Es para que veas que. Pues este wey tiene el detalle por ahí. De los ojos pintados con azul. Cromado. Metálico. Y. Pues ese wey también. Es un detalle que me gustó de la figura. Y hace que se vea muy muy premium. Vamos a quitar al Prime. Este ya lo revisamos hace mucho tiempo. Y. En mi opinión. Este es el único Transformers Masterpiece. Con calidad Hot Toys. Que existe hasta. El día. De hoy. Pero. Volviendo al tema del. Del Gunfighter. El. 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 El MP04. Y pasando el punto. Sobre si te lo recomiendo o no. Si al Chile. Al Chile. El link lo tenemos por ahí en la descripción. Para si. Si gustas. Ir a visitarlo ahí en Bison. Y recuerda que estos wey. Son los únicos distribuidores. A nivel Latinoamérica. De esta marca. Que están entregando. Molde bueno. Tras molde bueno. El Chile. Todos tienen muy buena calidad. Todos tienen muy buen acabado. Vamos a intentar esta mamada. Vamos a ver si nos sale. Antes de cerrar el video. Vamos. Vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Este pedo se puede poner aquí arriba. Vamos a ver. Vamos a acomodar esta madre. Ahí está. Y pues todavía le da. Le da un poco de presencia. Más loca. Con el cañón ahí. Pero bueno. Terminando con la review. Pasando al punto. Si te lo recomiendo o no. Si. Al Chile ve por él. Es la mamada. Sobre todo si coleccionas. Primes. En su versión Masterpiece. O. O simplemente. Si le das este pedo. De los Optimus. Este wey. Te va a encantar. Al Chile es la mamada. Si te gustaba el molde. Si te gustaba el molde. De Laser Prime. Se va a ver muy bien. De tu colección de Masterpiece. Y pues es un buen sustituto. Por si no te has hecho. De ese molde. Que ahorita está más caro. Que la chingada. Entonces este. Sin más pronomento. Este fue. MPO4 Gunfighter. Te saludo. México Lector. Cambio y fuera.